Ya iniciamos, después de que afortunadamente hay menos daños, menos intensidad en la pandemia, ya comenzamos con el proceso de renovación del sistema de salud pública y les aseguro que a más tardar, en el primer trimestre del año próximo, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Con buenas instalaciones, centros de salud, hospitales, equipados, con médicos, con especialistas, con atención los fines de semana, que también se enferma la gente. Con atención las veinticuatro horas, con todos los medicamentos y de manera gratuita. Aquí se entrelazan las dos legislaturas. La anterior y la de ustedes, porque la anterior legislatura aprobó las reformas sociales, pero ustedes aprobaron el presupuesto. Y por eso contamos con recursos suficientes. Ahora, es exclusivo…